Brindar respaldo para la obtención de una vivienda digna para los ciudadanos y proporcionales un patrimonio familiar donde crezcan en armonía con los servicios básicos es parte de las estrategias conjuntas que establecen tanto el gobierno de la república encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto como en Quintana Roo a cargo del gobernador Roberto Borges Angulo a las que se suma de manera puntual esta administración expresó el presidente municipal de Benito Juárez Paul Carrillo de Cáceres luego de atestiguar la firma de los convenios de colaboración hogar para tu familia cancelación de hipoteca en línea e hipoteca con servicios cobro predial que encabezó el ejecutivo del estado con el director general del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores el infonavit alejandro muradino josa